Me compueve tú, tu ternura y perdón, me persigues con pasión, dices que tú yo soy. Y tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón, no te causa confusión de amistad, como eso. Amistad, despertar, te vivo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás. Más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas desde nuestro amor. Cada día, Señor, a tu lado quiero estar. Haces mi sentazo, mi amor. Tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón, no te causa confusión de amistad, como eso. Y tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón, no te causa confusión de amistad. Callada está mi alma para conocerte. Tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí, como río en primavera. Como aquella vez primera, cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáceame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh, Jesús, mi gran amor. Mi canción, mi lema fluye en mí. Tu amor es melodía que en la quietud me arrulla. En medio del silencio, me dices que me amas. Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí, como río en primavera. Como aquella vez primera, cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáceame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh, Jesús, mi gran amor. Mi canción, mi lema fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí otra vez, Señor. Fluye en mí otra vez, Señor. Como río en primavera, como aquella vez primera. Cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáceame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh, Jesús, mi gran amor. Mi canción, mi lema fluye en mí. Oh, Jesús, mi gran amor. Mi canción, mi lema fluye en mí. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré. Mis ojos solo en ti fijaré. Y en verdad mi corazón guardaré. No dejes de un momento de guiarme. Solo en ti confiaré. No dejes de un momento de guiarme. Solo en ti confiaré. Cristo eres tú. La verdad que me llevó a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi luz, cada paso que tu deseo daré No dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad Y el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz Tomando cada día mi luz, cada paso que tu deseo daré Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo moriste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso cordero, precioso cordero, majestad inigualdable Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo moriste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Y tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso cordero, majestad inigualdable Precioso cordero, majestad inigualdable Recibe adoración Recibe adoración Más allá de todo te entregas Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso cordero, majestad inigualdable Precioso cordero, majestad inigualdable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Oh, oh, oh Por tanto tiempo había buscado sin encontrar Este momento, este lugar de intimidad Donde el ruido se apagó y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Y aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante, mi Señor Jesús Ya no brotaba dentro de mí ese manantial Que me llenaba de tu frescura y de tu paz Y hoy de nuevo puedo creer que aquí estás tú Y aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Y aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante, mi Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar tu corazón Y contentar Y contentar Tu santidad En tu pecho amante, mi Señor Jesús Y aquí yo quiero estar En tu presencia y ahí habitar Y sobre tus alas Y sobre tus alas El cielo tocar Yo quiero en tus brazos Poder descansar Por la eternidad Yo soy contigo Y sé que no está mi lugar Me sostendrás Me cuidarás En tu presencia y llorando Ponerte los th 140 Toета y tus alas Todas pudoran En tuTeX Y aquí yo quiero estar me gritarás no no quiero andar en tus caminos tus pasos seguir y tus palabras saber distinguir quiero siempre ser tu amor te quiero agradar hoy solo contigo me acercas a mi hogar me sostendrás me cuidarás me cuidarás me cuidarás es tu amor que me lo de la tormenta tu palabra tu pasos si quieres me alimentar yo te siento incluso en tu sueño como me sostendrás es tu amor que me lo de la tormenta tu pasos que me lo de la tormenta que me lo de la tormenta yo te siento incluso en tu sueño que tu amor me sostendrás sentirás conmigo siempre me cuidarás me cuidarás me cuidarás y 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 desde el principio cuando te necesité desde el momento cuando la mirada al ser desde ese día cuando sola me encontraba cuando tu mirada a mí se fue a poner y supe que me amabas lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí Señor y y cuando lejos me encontraba te sentí sabía que entonces me cuidabas y te oí y como un susurro fue tu voz en el silencio cada día cada día me atraís hacia ti y supe que me amabas y lo entendí y supe que buscabas más de mí más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón supe que me amabas y lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí y estoy aquí y estoy aquí mi dulce Señor y estoy aquí 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 me persigues me persigues con pasión dices que tú yo soy y tú conoces como soy lo que hay en mi corazón no te causa condición de amistad como eso y su amistad y despertar como te digo hasta el final muy cerca muy cerca estás muy cerca estás más de lo que pienso cerca estás cuidas a mí cuidas a mí cuidas a mí cada día cada día subo a tu lado quiero estar pasos y sentas con tu amor tu honra el sufrimento que estás a vivir en común siendo rey de la razón haces ese tal lección con tu amor y su amor y su amor si y su amor no te causa todo como te voy y su amor muy cerca estás muy cerca estás muy cerca estás más de lo que pienso cerca estás Guidas en ti, guidas en ti No sé que me amas, deseas el amor Callada está mi alma, para conocerte Tranquila está mi mente, para escucharte hablar No quiero interrumpir, con mis palabras el fluir De tu voz, fluye en mí, como río en primavera Como aquella vez primera, cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra, y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema, fluye en mí Tu amor es melodía, que la quietud me arrulla En medio del silencio, me dices que me amas Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz Fluye en mí, como río en primavera Como aquella vez primera, cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra, y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor Mi canción, mi lema, fluye en mí Fluye en mí, Señor Fluye en mí, como río en primavera Como aquella destinera cuando yo te conocí Fluye en mí, en silencio está mi alma Saciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré No dejes de un momento de guiar No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré No dejes de un momento de guiarme Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad No dejes de un momento de guiarme El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Cada paso que tú deseo daré Es difícil entender Es difícil entender Como viviste tú por mí Siendo yo como soy Tú te diste por mí Es difícil entender Como moriste tú por mí Presionado y rechazado Defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregas Precioso cordero Al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender Como viviste tú por mí Siendo yo como soy Tú te diste por mí Es difícil entender Como moriste tú por mí Presionado y rechazado Defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregas Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregas Precioso cordero La majestad inigualable Recibe adoración 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 Amén Por tanto tiempo había buscado sin encontrar Este momento, este lugar de intimidad Donde el río se apagó y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando en el aire de tu gran amor Y aquí yo quiero estar Déjame descansar en tu pecho al mar Y aquí yo quiero estar Yo de nuevo puedo ver que aquí estás tú Y aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando en el aire de tu gran amor Y aquí yo quiero estar Déjame descansar en tu pecho al mar Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar tu corazón Y condenar tu santidad Tu vas poder descansar Quiero estar en tu pecho al mar Y aquí yo quiero estar 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 Quiero estar Quiero andar Y aquí yo quiero estar 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 Amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!